Vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado Ya no recuerdo como fue pero al final me ha conquistado Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad Vivo por ella y no me pesa Vivo por ella yo también no te me pongas tan celoso Entre todas es la más dulce y caliente como un beso Ella a mi lado siempre está para pagar mi soledad Más que por mí por ella yo vivo también Es la musa que te invita a tocar la suavecita En mi piano a veces triste la muerte no existe si ella está aquí Vivo por ella que me da todo el afecto que le sale A veces pega de verdad pero es un puño que no duende Vivo por ella que me da fuerza, valor y realidad Para sentirme un poco vivo Como duele cuando un parca Vivo por ella no te Como brilla fuerte y alma Vivo por ella propia piel Si ella canta en mi garganto Mis penas más llenas de espanto Vivo por ella que me da la vida Vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí Ella me da la vida, la vivo Si está junto a mí Si está junto a mí Es que un palco contra un muro Vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí En el trance más oscuro Vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí Cada día una conquista La protagonista es ella y nadie más puede vivir dentro de mí La protagonista es ella y nadie más puede vivir dentro de mí Vivo por ella porque va dándome siempre la salida Donde la música es así Ella es sincera de por vida Vivo por ella que me da Noches de amor y libertad Yo no sé otra vida La vivo Por ella también Ella se llama música, por ella también, por ella también, yo vivo Perlín, yo vivo Perlín. Gracias.